Amigos, ¿cómo están? Este es Carlos Oñoro en un reporte urgente de historias rockeras porque nos acabamos de enterar que Iron Maiden, la banda favorita de este servidor, vuelve a Colombia después de muchos años, después del 2011. Ellos traen una gran sorpresa, dos sorpresas que me parecen increíbles. Una, por primera vez lo vamos a ver en el Estadio del Campín y esto es una gran noticia porque inmediatamente para las personas que no están justo adelante, estar en una silla con un ángulo, no importa si es lateral, aumenta la visibilidad y la experiencia. Esto es una gran noticia. Ya estuvimos en un concierto de Hard Rock ahí donde estuvo Halloween, Deep Purple, etc. Es el turno para Iron Maiden. Ojalá para que llene el estadio. Ellos, como les digo, van a tocar en el Estadio del Campín el día domingo 24 de noviembre. Las entradas estarán a la venta a partir de este 6 de diciembre por tu boleta. Enseguida, enseguida les cuento cómo es la estructura de los precios para el concierto. Hay nueve localidades. Una localidad, la adelante, se llama Cancha VIP. Es el frente al escenario y tiene un valor de $559,000 pesos. Luego sigue Occidental Baja y Occidental Baja y Oriental Baja. Tienen ambas el mismo precio. $469,000 pesos. Luego sigue Occidental Alta y Oriental Alta. $299,000 pesos cada una. Luego Norte Alta Menores de Edad. $195,000 pesos. Cancha General, es decir, detrás de Cancha VIP. Vale $229,000 pesos. Norte Alta, $199,000 pesos. Y Norte Baja, $149,000 pesos. Estos costos no incluyen el servicio. Es decir, la emisión del tiquete deben añadirlo. Digamos, para unas cuentas así mal sacadas, es alrededor del 18% del valor de la entrada. Entonces estamos, estamos hablando que. Vamos a sacar la cuenta aquí de rápido. La de la de la más costosa queda en $656,000 pesos. Mientras que la más barata queda en $175,820 pesos. Bueno, para todos hay. Este es un gran escenario. Las sillas garantizan visibilidad. Yo les recomiendo sillas y adelante, ¿no? Obviamente, Cancha VIP. No sabemos más detalles. Las entradas se ponen a la venta el 6 de diciembre. Estadio El Campín, por primera vez Iron Maiden en el estadio. Noviembre 24, entradas a través de tu boleta. Bueno, ahora, ¿qué es el Future Past? El Future Past lo hemos hablado muchas veces, tanto aquí como en Roca Domicilio, donde participo con Alberto Marchena. Future Past es esa intención de Iron Maiden de ir hacia adelante, así como de creer en su repertorio, en su material. Por muchas razones, el álbum Somewhere in Time, a pesar de que tuvo su gira, Somewhere in Time es un disco que llega después de mucho trabajo. De mucho trabajo, sobre todo del World Slavery Tour, que es el de Power Slave. Y ya Maiden venía muy fuerte. Ellos estaban reafilados, musicalmente hablando, porque pues te tocaron. Hubo un año de 365 días, donde tocaron como 320 veces. Es una cosa loca. Entonces ellos, a pesar de que estaban muy listos con su instrumento, y a pesar de haberse grabado esa obra maestra, que es el Somewhere in Time, la gira. Este es un disco que ellos no pudieron mostrar como se debía. Y con el pasar del tiempo, muchas de las canciones de este disco quedaron, digamos que en el olvido. Solamente Wasted Years ha hecho parte hasta nuestros días, y en un tiempo también Heaven Can't Wait. Si no estoy mal, sí, correcto, Heaven Can't Wait. Entonces, ellos están apostando por lo nuevo, que es su álbum Senjutsu, que es excelente, y apostando por el Somewhere in Time. Mucha gente no conoce a profundidad del Somewhere in Time. La invitación es, hombre, escúchenlo. Ahí está, como les decía, está Wasted Years, que es uno de los éxitos más importantes de Iron Maiden, sino el más importante. Para mucha gente, Fear of the Dark es una canción muy representativa, pero, hombre, para algunos otros, Wasted Years es una de las mejores. A partir de ahí, ustedes van a encontrar Stranger in Strangeland, Deja Vu, es una de mis canciones favoritas, pero no sé si la toquen. El lado A, el lado A de ese álbum, tiene Call of Summer in Time, que es impresionante. Este es un disco progresivísimo, un disco profundo, con largos pasajes instrumentales. Es una belleza. También ahí está Sea of Madness, está, ¿dónde me deja usted? The Loneliness, oigan este título. The Loneliness of the Long Distance Runner. The Loneliness of the Long Distance Runner. O sea, la soledad de aquel que recorre largas distancias. Así se llama, así se llama esta canción. Es muy reflexiva, muy futurista, además, ¿no? Inspirada, claro, inspirada en Blade Runner. Si usted no se ha visto esa película, Blade Runner se la recomiendo, la 1 y la 2. Esta película conmovió profundamente a Stevie Harris. Y el hombre le ha hecho, no solamente un disco, sino una portada. Hicieron unos carros. Toda la idea, la imagen, está inspirada en el futuro. En un futuro claramente distópico. La portada del Sombra in Time es bellísima. Sí, me emociona mucho. Cuando yo era pelado, al principio no me gustó mucho. Pero mi gran amigo Sergio Pinillos me dijo, hey, tienes que escucharlo bien. Porque tal vez es el mejor disco de Iron Maiden. Y bueno, la verdad que hoy en día es para mí un plato delicioso. Adicionalmente a estas canciones que les nombré, hay una canción que es un hito en la historia de Iron Maiden. Ellos siempre han tratado en cada uno de sus discos de incluir un tema largo. Un tema interesantemente. Es como una rapsoda, por decirlo así. Siempre hay una canción extensa con muchas partes y que cuenta una historia. En el Power Slave usted tiene The Rhyme of the Ancient Mariner. En el Peace of Mind usted tiene To Tame a Land, que es la historia de Duna. El Rhyme of the Ancient Mariner es un poema y es una historia, una cosa muy volada. En el Number of the Beast, tal vez es Hallowed Be Thy Name, ese tema. Phantom of the Opera también es ese estilo de tema conceptual. Entonces, del Summer in Time, Alexander the Great, Alexander the Great es la canción y ellos casi no la han tocado y esa canción va. ¿Qué les puedo decir? Esta es una banda que no es como Metallica en cierta manera. Metallica es un plato que se degusta de una manera muy rápida, es fácil de entender. Como usted comerse una hamburguesa gourmet bien chévere. Iron Maiden requiere un poquito más de profundidad en lo musical. Esto que les voy a decir es una cosa muy personal, que es la manera como entiendo yo esta música. No planteo ofender a nadie. La diferencia entre esos dos grandes pilares, Metallica y Maiden, es la manera como se expresa la agresión, por decirlo de alguna manera. Entonces, Maiden es intrincado musicalmente. Algo que al principio lo fue Metallica en su Ride Aligning, por ejemplo. Pero ellos, la complejidad de Metallica después fue a través del ritmo, de la rítmica, de los riffs. Maiden va hacia la armonía, hacia los paisajes musicales, muy Pink Floyd. Si ustedes lo quieren ver de alguna manera, muy Deep Purple, muy Genesis en sus comienzos. Es una muy Jethro Tull. Es una mezcla de gran cantidad de cosas progresivas con esa intención metal y con esa intención histórica también de sus canciones. Entonces, Alexander the Great es la pieza central, la pieza extensa que nunca se ha tocado. Para un fanático de Iron Maiden, esto es una locura. Si ustedes fueron al primer concierto y al segundo, que fueron muy parecidos, ahí quedó plasmado un territorio musical de su era de oro. Y esto que va a pasar ahora es la manera de Iron Maiden de decir, mire, esto pasó hace 30 años y esto pasó hace dos o hace tres. Y queremos ofrecérselos porque no somos el pasado, somos el presente y tenemos varios pasados. La verdad, los invito, escúchenlo, métanse en la onda, pongan de pe a pa el Somewhere in Time, pongan de pe a pa el Senjutsu. Y nos vemos el 24 de noviembre allá en el estadio, porque yo planeo estar, claro, espero poder estar. Sí, señor. Entonces nada, amigos, esta es una de las citas para el próximo año, claramente. Ustedes saben que yo soy empresario de conciertos y que tengo también un festival al cual ustedes también están invitados. Bueno, no es totalmente diferente al de Iron Maiden, pero sí va a tener unas sorpresas que muy pronto las van a conocer. Por ahora hemos anunciado Cabrones, que es la banda de los cuatro, de cuatro de los seis integrantes de Mago de Oz en su era de oro. Los cuatro magos José Andrea en la voz, los dos guitarristas originales Carlitos y Frankie, el bajista Salva. Ellos están tocando todo el repertorio de los grandes álbums clásicos de Mago de Oz que van desde el Jesús de Chamberí hasta Finisterra y el Guito de Gaia. Y están recorriendo ahora mismo México y les está yendo súper bien y están sonando espectacular. Pues ellos ellos van a estar. También hemos anunciado Titán. Titán es similar, digamos, similar al concepto de Cabrones. Son los tres músicos que fundaron con Elkin Ramírez, que en paz descanse, la banda Kraken, junto a otro músico de la era Huella y Camino. Aunque este encuentro con el músico de Huella y Camino es solamente para el festival. Hugo Restrepo en la guitarra, Gonzo en la batería, Jorge Atertúa en el bajo y Juan Esteban Echever en la guitarra. Juan Esteban es el guitarrista de la banda Titánica, que también hace parte de esa camada de músicos que estuvieron en Kraken por años, en una generación. Bueno, Titánica pertenece a otra generación y estamos tomando prestado a Juancho para que ese espectáculo sea la locura ese día. También están muy invitados a ese es el Metal Millennium el día sábado 2 de marzo en la arena Movistar, en el Movistar Arena. Las entradas van de 315 hasta 225 y las pueden encontrar en tu boleta. Amigos, ojalá compartan este contenido con sus amigos. Nos sigan en redes sociales. Mi nombre es Carlos Honoro y así estoy en Twitter. En las demás redes estoy en como Honorosaurus Rex. Así que bueno, nada, hacer la tarea, póngase su Somewhere in Time, después métase con el Shinjutsu, escúchelo uno, una y otra vez de pe a pa. Váyase, revise qué canciones tocaron en el Power Trip y vaya preparándose psicológicamente para lo que viene, que es Maiden en el estadio, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Amigos, les mando un gran abrazo, estoy muy feliz y nos vemos allá. Abrazos. Por cierto, no, no dejen de compartir este material. Es su forma de apoyarnos a tener un mayor alcance y que la información llegue a más gente. Síganos en redes sociales. Carlos Honoro en Twitter o X y en Facebook e Instagram estoy como Honorosaurus Rex. También pueden añadirse a rockero.co en Instagram o rockero.org en Facebook. Ahora sí, les mando un gran abrazo. Chao. 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 Gracias.